bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a sortear los dogecoin del vídeo que más comentarios tiene de todos los que subimos la semana pasada antes de nada vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son estos vídeos empezamos por el de celsius network el cual es un banco que trabaja con criptomonedas el cual está regalando 30 dólares simplemente por realizar un registro y hacer tu primer depósito en bitcoin u otras criptomonedas te dejaré el link aquí arriba para que puedas ver en detalle cómo funciona y cómo puedes beneficiarte de estos 30 dólares a continuación tenemos el de wax cloud wallet que es este el que más comentarios tiene en el cual también explicábamos cómo podías empezar a utilizar la billetera de tokens no fungibles wax además de poder llevarte algunos cripto coleccionables de la mítica saga de street fighter completamente gratis tuve la suerte y oportunidad de comprar algunos packs en su precio de venta original además estos packs se han revalorizado ya a más del doble ha sido una experiencia muy muy buena porque he aprendido muchísimo sobre el tema de los tokens no fungibles y además también cuando los venda voy a tener un retorno realmente muy muy bueno si te interesa realmente te animo a que veas este vídeo porque es súper interesante el tema de los tokens no fungibles para cripto coleccionables videojuegos blockchain etcétera voy a estar subiendo muchos más vídeos sobre el tema y si te interesa puedes suscribirte y darle like al vídeo para apoyar el contenido del canal a continuación tenemos otro vídeo sobre vaina en el cual podemos generar intereses de distintas formas pero especialmente con staking es una oportunidad muy buena de generar más intereses con las criptomonedas que ya tengas y binance es actualmente el exchange más grande que existe en la actualidad ya que los volúmenes de compra y venta que tiene este exchange son los mayores de todo el criptomercado si no tienes cuenta te animo a que crees una además vas a tener un 20% de descuento en todas tus compraventas entrando por el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo bien y por último tenemos el vídeo en el cual explicamos cómo llevarnos más de 50 dólares con estos tres exchanges que son okcoin okx y coinsmart de forma muy sencilla podemos llevarnos las campañas promocionales que están regalando diferentes cantidades en criptomonedas por realizar una serie de tareas muy muy fáciles y te animo a que veas el vídeo y sobre todo que aproveches esta oportunidad bien y ahora ya si vamos a pasar a sortear los dogecoins para ello vamos a utilizar una página web que se llama sorteados puntocom esta web es muy sencilla simplemente introducimos la url del vídeo que más comentarios tiene en este caso como hemos dicho es el de wax cloud wallet elegimos el número de ganadores que van a ser cinco a los cuales les vamos a dar 50 dogecoins a cada uno de ellos y simplemente le damos al botón de elegir el ganador a continuación nos va a decir que los ganadores son esteban morales carlos gallardo vázquez romario charcopa siorely parra y por último tenemos pablo lópez de ocari bien me estoy dando cuenta de que algunos de estos comentarios no han puesto la dirección de billetera de dogecoin sí que han puesto la de wax que estaba regalando 5 wax a los primeros 5 comentarios que comentaran con su dirección de billetera de wax así que lo que vamos a hacer es regalar los dogecoins a los comentarios que sí tienen su billetera que son carlos gallardo y también tenemos a romario charcopa así que regalaremos 50 y 50 dogecoins y a los restantes que sí han puesto su billetera de wax les vamos a dar 10 wax a cada uno enhorabuena a los ganadores estos sorteos los vamos a seguir realizando de forma semanal para participar va a ser muy sencillo simplemente deberás estar suscrito al canal cuando suba un nuevo vídeo debes darle like y comentar decirme tu opinión al respecto sobre la plataforma de la que estemos hablando y en el comentario ponerme tu dirección de billetera de dogecoin realizaremos un sorteo semanal igual que este espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal para mucha más información para que sigamos creando más y mejor contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto